Se confirma el fallecimiento del segundo vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, comandante. Sí, el médico de turno que está acá en el hospital, sí, efectivamente, ha certificado que ha llegado 600 hospitales. Es la máxima autoridad policial de Moyendo, quien confirmó la muerte del primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García. Cuando tú no identificas a tu enemigo en la política, va muerto. Una descompensación acabó con la vida del congresista de Fuerza Popular en el distrito arequipeño de Punto Bombón, en la provincia de Islay, cuando se preparaba para participar de la convención de Perumín de este año. Según medios locales, el legislador se desmayó y fue trasladado a la posta local y de allí al hospital de Moyendo, Manuel de Torres Muñoz, a donde llegó sin vida. La dirección del hospital ya nos ha confirmado también el deceso del congresista. En respuesta a un comunicado oficial, los primeros en lamentar el deceso fueron el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán. Mis más sentidas condolencias a los familiares y miembros del Partido de Fuerza Popular, escribió en su red social X. También expresó su pésame la congresista de Podemos Perú, Dignacalle. De momento, se espera en las próximas horas la realización del velatorio del parlamentario en la ciudad de Lima, luego que lleguen sus restos de la ciudad de Moyendo.